hoy de henry james leeremos la muerte del león en resumen nail para 10 un escritor inglés de salud muy deteriorada que tras su ascenso tardío a una posición de celebridad es engullido por la aspiración y el deseo de la alta sociedad de codearse con una figura intelectual encontrará a alguien que quiere protegerlo pero mejor demos comienzo a la lectura espero que este libro sea de tu agrado la muerte del león un cuento de henry james sencillamente me imagino que se había operado un cambio en mi corazón y que dicho cambio debió iniciarse cuando el señor big horn me devolvió mi manuscrito el señor ping horn era mi jefe como llamábamos en la redacción al director y había aceptado la elevada misión de sacar adelante el periódico se trataba de una publicación semanal y teóricamente ya no había remedio cuando el señor big horn se hizo cargo de la misma quien había permitido que llegara a tan lamentable situación fue el señor didi ahora jamás se mencionaba su nombre en la oficina salvo para hacer referencia a su calamitosa gestión pese a mi juventud yo era en cierto modo una herencia de la época del señor didi que además de director era el propietario formé parte de un lote heterogéneo lo más importante era el local y los muebles de la oficina del cual la pobre señora didi abatida y de luto se desprendió tras calcular su valor a grosso modo la única explicación que le encontré al hecho de mi continuidad se fundamentaba en la suposición de que yo había resultado barato me fastidiaba bastante la costumbre imperante de atribuirle todos los males a mi anterior protector el cual yacía sin honores en la tumba pero cuando logré hacerme a la situación encontré motivos suficientes para alegrarme de pertenecer a una plantilla al mismo tiempo era consciente de que me hallaba expuesto a que recayeran sospechas sobre mí por ser el producto del antiguo sistema ahora en descrédito esto me hacía sentirme doblemente obligado a tener iniciativas y no hay duda de que tal fue en el fondo el motivo por el que le propuse al señor pink horn coger mi humilde pluma y escribir un artículo sobre ni para ti recuerdo que al principio el señor pink horn me miró como si no hubiera oído hablar jamás de tan célebre personaje el cual por aquel entonces es cierto no se hallaba ni mucho menos en la cúspide de la fama incluso después de que se lo hubo explicado cabalmente mostró muy poca confianza en el interés que pudiera despertar el tema cuando le recordé el gran principio bajo cuya vocación se suponía que trabajábamos consistía precisamente en generar el interés que nos fuera conveniente él reflexionó unos instantes y a continuación me contestó si quiere usted expresarlo así y qué es lo que induce a ello santo cielo pues la admiración que le profeso y dará mucho juego todo el que pueda dar nos beneficia porque hasta ahora en el paradí es un asunto que nadie ha tocado este argumento causó efecto y el señor pink horn respondió muy bien puesto que lo usted y a continuación agregó pero dónde puede usted tocarle en el quinto espacio intercostal el señor pink horn se quedó mirándome y eso dónde está quiere usted que vaya a verle inquirí tras observar divestido su ostensible búsqueda de tan curiosa región yo no quiero nada la propuesta la hecho usted pero debe acordarse que ahora hacemos las cosas así dijo el señor pink horn una vez más aludiendo despectivamente al señor didi pese a que todavía no se me consideraba regenerado fui capaz de detectar las complejas resonancias implícitas en sus palabras al hacer referencia al director anterior pink horn ponía de relieve la superioridad ética y profesional de nuevo propietario sobre su antecesor uno de esos periodistas de baja estopa perfectamente capaces de falsear los hechos tan difícil hubiera sido que el señor didi me enviara ver a ti para di como que hubiera publicado un número extraordinario de vacaciones pero semejantes escrúpulos le parecía meramente inobles a su sucesor que practicaba la sinceridad llamando a los timbres de las puertas y que definía el genio como el arte de encontrar a la gente en su casa parecía dar a entender que el señor didi publicaba reportajes sin que sus muchachos como habría dicho pink horn se hubieran presentado en el lugar de los hechos como he dicho no se me consideraba regenerado y no deseaba enderezar la moralidad periodística de mi jefe pues me parecía un abismo al que más valía no asomarse en esta ocasión además acudir al lugar de los hechos convertía la idea de escribir algo sutil sobre en el paradis en algo tanto más sugestivo mi actitud sería tan considerada como le habría gustado el señor didi y sin embargo estaría presente en el lugar de los hechos única manera correcta de hacer las cosas según el señor pink horn pude adivinar que mi alusión al aislamiento en el que vivía señor paradis lo cual había sido parte de mi explicación aunque era algo que sólo sabía de oídas era en gran medida lo que le había hecho morder el anzuelo señor pink horn le parecía contradictorio con el éxito de su periódico el hecho de que alguien viviera tan aislado no era acaso precisamente lo que el público quería que las cosas salieran inmediatamente a la luz el señor pink horn me llamó eficazmente al orden recordándome la prontitud con lo que yo había acudido a liverpool para ver a la señorita brave cuando ésta regresó tras el descalabro que sufrió en los estados unidos acaso no habíamos publicado intactos aún su sabor y su frescura la versión de la señorita brave sobre aquel gran acontecimiento internacional me molestó un poco que el señor pink horn le diera el mismo tratamiento a la actriz y al escritor y confieso que tras haber ganado su apoyo le trasé un poco el proyecto había tenido más éxito del que deseaba y casualmente tenía entonces otros trabajos pendientes un día después acudí a casa de lord curtley y salí como portador triunfal de las declaraciones más ininteligibles hasta entonces publicadas en relación con su cambio de posición y así fue como di lugar a que los diarios empezaran a aparecer columnas plagadas de virtuosismo verborreico la semana siguiente me apresuré a presentarme a brichton para charlar término empleado por pingor con la señora brander la cual me reveló muchos detalles curiosos relativos a su divorcio que no se habían mencionado ante los tribunales si alguna vez hubo un artículo que directamente dimanada de su fuente original ese fue mi artículo durante la señora brander para entonces sin embargo yo tenía muy presente que estaba a punto de aparecer el último libro de nil paradí así como que me había apoyado en la inminencia de dicha aparición cuando le hice mi propuesta original al señor pingorn el cual se sentía ahora molesto conmigo porque había perdido ya muchos días me despachó enseguida para que al menos no se perdiera un día más siempre he pensado que sus súbitas alarmas eran un notable ejemplo de instinto periodístico desde la primera vez que hablé con él no había ocurrido nada que pudiera ser causa visible de urgencia ni tampoco cabía había la posibilidad de que hasta él hubiera llegado nuevos datos era un caso clarísimo de olfato profesional había detectado la proximidad de la gloria del mismo modo que los animales olfatean a su presa en la lejanía mejor será que aclaro inmediatamente que este breve relato no pretende modo alguno ser una descripción ni de mi primer encuentro con el señor paradí ni de los pasos que con dicho encuentro culminaron el plan que ha de seguir mi narración no deja espacio para cosas semejantes y en todo caso el recuerdo que de ahora tan singular conservo lleva anejo un sentimiento que me prohibiría hacerlo estas breves notas tienen un carácter esencialmente privado de modo que si ven la luz ello significaría sencillamente que las insidiosas fuerzas que en nuestros días tal como mi propio relato evidencia se hallan al servicio de la publicidad habrían sobrepasado mis preocupaciones en este lamentable drama el telón cayó hace muy poco tiempo conservo del día en que llegué ante la puerta del señor paradí un vivido recuerdo de su amabilidad hospitalidad y comprensión así como también recuerdo las esclarecidas palabras con que me recibió capté en el aire una voz misteriosa que me indicó el momento adecuado un momento de la vida del escritor sumamente propicio para que un joven se presentara inesperadamente en su casa y le rindiera avasallaje recientemente se había recobrado de una larga y grave enfermedad yo había acudido a una posada cercana donde pasaría aquella noche pero comparó la velada con él y al día siguiente insistió en que durmiera bajo su techo no podía ausentarme indefinidamente el señor pingol contaba con que acabáramos con nuestra víctima al galope más tarde en la oficina el baile le ponía la música adecuada no obstante me hice fuerte cosa que la experiencia me había enseñado apoyándome en el convencimiento de que nada podría ser más ventajoso para mi artículo que escribirlo en su mismísimo ambiente original no le dije al señor paradinada al respecto sino que por la mañana después de trasladarme de la posada y mientras él estaba ocupado en su estudio tal como me había notificado que le sería preciso hacer acometí la labor de pasar el papel la quinta esencia de mis impresiones luego creyendo que ganaría la aprobación del señor pingol por mi celeridad salí a la calle y eché al correo un pequeño paquete antes del almuerzo una vez escritos mis pliegos era libre de prolongar mi estancia y si obrando así buscaba que la atención no se centrará en mi frívolo proceder no pude menos de reflexionar con satisfacción que nunca me había comportado más inteligiblemente por supuesto no es mi intención negar que me daba cuenta de que el artículo estaba muy por encima de la capacidad del señor pingol pero era igualmente consciente de que el señor pingol poseía la suprema sagacidad de reconocer de cuando en cuando los casos en los que un artículo no era muy malo por la sencilla razón de que era muy bueno nada le gustaba más que imprimir en el momento oportuno algo que le parecía detestable fui a ver al señor Paradí un lunes y el miércoles salió su libro con la primera entrega del correo llegó un ejemplar e inmediatamente después del desayuno Paradí me lo dio y me hizo pasar al jardín aquel mismo día lo leí de principio a fin y por la tarde mi anfitrión me pidió que siguiera con él hasta después del fin de semana aquella noche el señor pingol me envió devuelto mi manuscrito acompañado de una carta que en esencia venía a expresar su deseo de saber qué pretendía al enviarle aquello si bien no exactamente su forma tal era el significado de su interpelación a la vista de la cual mi error se me apareció como algo inmenso dada la naturaleza de mi equivocación no me había sino afrontarla directamente y asumirla sabía en qué consistía el fallo pero es que consistía exactamente en algo que a mí jamás podría salirme bien se me había enviado hasta allí el objeto de hacer algo que tuviera un tono personal y lo que yo había hecho no tenía nada de personal había enviado a londres un breve estudio rebuscado y enfervorizado del talento de mi escritor costaría trabajo concebir algo menos conforme a los objetivos del señor pingol quien estaba ostensiblemente irritado porque yo hubiera a sus expensas con billete de segunda clase abordado el objeto de nuestro acuerdo con un resultado tan desmesuradamente alejado del fin perseguido en cuanto a mí yo sabía muy bien que había sucedido y cuando llegué al lugar de los hechos me obró un milagro tan hermoso como algunos milagros que aparecen en las leyendas antiguas que me salvo primero hubo un poderoso baile de alas y el destello de una túnica opalina y después un frío agitarse del aire la sensación de que había descendido un ángel que me acogía en su seno solo me retuvo hasta que pudo pasado el peligro todo ocurrió en un minuto cuando volví a tener el manuscrito en mis manos comprendí mejor aquel fenómeno y son las reflexiones que me hice subsiguientemente aquello a lo que al principio de esta anécdota me refería cuando hablaba de que se había operado un cambio en mi corazón la nota del señor pingol no era meramente una amonestación muy severa era también una invitación a que le enviara era conveniente expresarlo así el auténtico artículo aquel bosquejo vibrante y revelador que le había prometido promesa la que única y exclusivamente se debía el privilegiado despilfarro de mi misión una o dos semanas después remodelé el artículo culpable y tras darle de nuevo enfoque adaptándolo al reciente libro del señor paradis obtuve para él la hospitalidad de otro periódico debo admitir que el señor pingol quedó plenamente justificado pues mi artículo no tuvo el menor eco para ser sinceros al cabo del tercer día yo era un crítico muy parcial de modo que cuando una mañana estando en el jardín neil paradis se ofreció a leerme algo que había escrito le escuché conteniendo la respiración se trataba del bosquejo de otro libro algo que había dejado de lado hacía mucho tiempo antes de su enfermedad y que recientemente había vuelto a sacar para reconsiderarlo había estado trabajando en él hacia la fecha de nuestro primer encuentro y tras la revisión se encontró con un magnífico resultado era un escrito desenvuelto desbordante lleno de seguridad hubiera podido pasar por una larga carta chispeante y elocuente donde la exuberancia se convertía en la voz del artista que amorosamente hablaba del plan que se trazaba el asunto lo encontré singularmente fecundo sin duda lo de más fuerza sí lo de más fuerza que él había tratado hasta entonces y el tratamiento familiar que le daba al mismo tiempo cuajado de madurez y finura era verdaderamente invocando su esplendor en una imagen que lo resume una mina de oro un trabajo precioso e independiente recuerdo que en mi ignorancia me pregunté cómo era posible que aquella producción tardía tuviera un carácter tan jubiloso sea como fuere cuando paradí leyó la epístola me hizo sentir como si yo estuviera para beneficio de la posteridad en estrecha comunicación con él como si yo fuera la distinguida persona quien iba tan afectuosamente dirigida el mero hecho de que me contara aquellas cosas era una alta distinción la idea que hizo llegar hasta mí en aquellos momentos tenía toda la frescura y la arrebatada belleza de una concepción intacta jamás puesta a prueba era Venus emergiendo del mar antes de que los vientos la hubieran rozado nunca había sido testigo tan emocionado de una revelación como lo fui entonces pero cuando se desprendió de sus labios la última palabra cerrándose una lectura en que los vocablos se desgranaban emitiendo un destello luminoso lo que me recordó cuando los cajeros de los bancos cierran el recuento de un montículo de monedas dejando caer en la bandeja el último soberano entonces se apoderó de mí una alarma súbita y prudente querido maestro ¿cómo va usted a hacerlo a fin de cuentas? pregunte es algo infinitamente noble más cuánto tiempo se precisa cuánta paciencia e independencia cuánta tranquilidad cuán perfectas condiciones se exigirá ojalá tuviera a su disposición una isla solitaria bañada por un mar cálido ¿acaso no viene esto a ser una isla solitaria? ¿acaso no es usted como medio circulante un mar suficientemente cálido? respondió aludiendo con su risa a la maravilla de mi juvenil admiración y a los estrechos límites de su pequeño hogar de provincias no es tiempo lo que me ha faltado hasta ahora la cuestión no ha consistido en encontrarlo sino en darle su uso naturalmente mi enfermedad ha originado una gran oquedad pero me atrevo a decir que esa oquedad habría existido de todos modos la tierra que pisamos tiene más agujeros que una mesa de billar ahora lo grandioso es que me mantenga en pie eso exactamente lo que quiero decir Neil Paradis me miró con ojos aquellos ojos tan agradables de los que ahora que recuerdo la expresión de los mismos me parece haber vislumbrado borrosamente su destino tenía cincuenta años su enfermedad había sido cruel y su convalescencia lenta no es que no me encuentre bien oh, si no se encontrara usted bien no le miraría dije afectuosamente nos pusimos los dos en pie estimulados por la plenitud sonora de todo aquello y él encendió un cigarrillo yo había cogido otro y respondiendo a mi exclamación con una sonrisa más intensa lo rozó con la llama de su cerilla si no me encontrara mejor no habría pensado en esto dijo blandiendo la pistola que llevaba en la mano no quiero desalentarle pero eso no es verdad repuse estoy seguro de que durante los meses que ha pasado postrado por el dolor ha tenido atisbos sublimes se le han ocurrido un millar de cosas constantemente se le están ocurriendo cada vez más eso es lo que le convierte si me disculpa la familiaridad en alguien tan respetable a una edad en la que tanta gente está acabada su aliento recibe un impulso renovado pero de todos modos gracias a Dios está usted mejor y también gracias a Dios no es usted tal como me decía ayer un hombre de éxito si usted no hubiera fracasado ¿de qué serviría intentarlo? es mi única reserva respecto del asunto de su recuperación que merced a ello usted sube empleando un lenguaje periodístico es algo que queda bien en los periódicos y casi todo lo que queda bien en los periódicos es espantoso nos alegra comunicar que el señor para di el célebre escritor goza nuevamente de excelente salud no sé por qué pero creo que no me gustaría verlo no lo verá ni soy ni mínimamente célebre mi oscuridad me protege pero ni siquiera soportaría mirar el periódico para saber si estoy vivo o muerto preguntó muerto no hay nada tan seguro nunca se sabe qué puede hacer un artista vivo se ha llorado la muerte de tantos sin embargo hay que sacarle el peor partido tiene usted que estar muerto como le resulte posible no satisfago esta condición al acabar de publicar un libro esperemos que adecuadamente pues el libro es en verdad una obra maestra en aquel momento se abrió la modesta puerta de caoba que daba al jardín y precedida del crujido de su falda pareció la doncella que preguntó tímidamente si servía a jerez paradis vivía sin grandes gastos le pasaba la mitad de sus ingresos a su esposa de quien había logrado separarse sin excesivo revuelo mi impresión a raíz de una ocasión en la cual cené en londres con su esposa era que paradis se había portado bien en el asunto de su separación en aquel instante el escritor se volvió para hablar a la doncella que le presentaba una bandeja con una tarjeta o una nota mientras yo agitado excitado me dirigí al fondo del jardín la idea de su seguridad se había convertido para mí en algo de la máxima importancia me pregunté si yo seguía siendo el mismo hombre que unos días antes había llegado allí con la intención de proponerse pagar su nombre a los cuatro vientos cuando volví sobre mis pasos él había entrado en la casa y la mujer había llegado el segundo correo de londres había dejado en un banco mis cartas y un periódico allí me senté y abrí las cartas las cartas me ocuparon poco tiempo y después sin mirar a quien iba dirigido y luego saqué el periódico de la faja que lo envolvía era un ejemplar de aquella misma mañana del diario que tenía más renombre de todos el imperio le di gracias al cielo porque no era una reseña era un artículo de fondo el último de una serie de tres en los que se presentaban de la raza humana a Neil Paradis su último libro el quinto salido de sus manos solo llevaba un par de días en la calle y el imperio disparaba como si del nacimiento de un príncipe se tratara una salvada salutación que ocupaba toda una columna los cañones llevaban tres horas disparando en el interior de la casa sin que nosotros lo sospecháramos aquel periódico importante y estridente había descubierto al escritor y ahora lo proclamaba ungía y coronaba se le asignó su lugar tan notoriamente como si un corpulento ujier le hubiera indicado con un bastón la silla más alta había de subir y subir cada vez más alto entre los rostros que le seguían y las expresiones de envidia muy arriba hasta alcanzar el estrado donde se alzaba el trono el artículo marcaba un hito Neil Paradis había alcanzado la excelsitud de golpe y se había despertado convertido en una gloria nacional hacía falta una gloria nacional y resultaba sumamente oportuno tener la mano lo que todo esto significaba me arrolló y temo que sentí un ligero desfallecimiento significaba muchísimo más de lo que yo podía aceptar en el momento hubo un destello y no sé cómo todo resultaba diferente la tremenda oleada que me arrolló arrastró algo consigo supongo que debió derribar mi pequeño altar al que me había acostumbrado con sus velas centellantes y sus flores en su lugar se alzaba ahora un templo amplio y desnudo cuando Neil Paradis saliera de la casa lo haría transformado en un contemporáneo eso era lo que había sucedido a aquel pobre hombre habían de adaptarlo forzosamente a la horrible época en que le había tocado vivir me daba la sensación de que lo habían sorprendido en la cima de un monte y lo habían devuelto a la ciudad un poco más y habría logrado descender por debajo que lleva a la posteridad y escapar cuando Paradis salió al jardín daba exactamente la impresión de que lo habían tenido bajo custodia pues junto a él caminaba un hombre corpulento que tenía una gran barba negra y que de no ser porque llevaba gafas había podido pasar por policía cuando me fijé mejor reconocía en él a la más importante empresa contemporánea le presento al señor Morrow dijo Paradis que tenía, pensé, un aspecto bastante pálido quiere publicar sabe Dios qué sobre mí puse mala cara recordando que aquello era exactamente lo que había querido hacer yo ¿ya? exclamé con la sensación de que mi amigo huía buscando mi protección el señor Morrow sin perder su gesto agradable me lanzó a través de las gafas una mirada feroz que confirmaba la palabra de Paradis las gafas hacían pensar en los faros eléctricos de una monstruosa nave moderna sentí como si sus bandazos nos zarandearan aterrorizados a Paradis y a mí vi que su fuerza era irresistible confiaba en ser el primero en llegar declaró naturalmente hay gran interés por conocer el entorno del señor Paradis no tenía la menor idea de eso dijo Paradis como si le hubieran dicho que había estado roncando resulta que el señor Paradis no ha leído el artículo que ha aparecido en el imperio me comentó el señor Morrow es ir enterantísimo podemos empezar por ahí sonreo se estaba quitando los guantes que eran violentamente nuevos y lanzaba miradas alentadoras en torno al jardincillo percibí que había tomado nota de mí como parte del entorno yo era un pececillo alojado en el estómago de un pez más grande represento a una cadena de influyentes diarios nada menos que 37 cuyo público cuyos públicos como muy bien puedo decir sintonizan singularmente con la línea del pensamiento del señor Paradis les gustaría mucho que éste expresara sus opiniones respecto del arte que tan brillantemente practica además de mi conexión con la cadena que acabo de mencionar me ha encomendado una misión especial el hablador cuya sección más destacada notas y comentarios me atrevo a pensar que habrán disfrutado muchas veces de ella tanto llamar la atención esta semana pasada mi calidad de representante de el hablador me ha honrado con su confianza Gay Walsingan la autora de obsesiones se mostró enteramente satisfecha de cómo explico su método incluso llegó a decir que gracias a mí comprendía mejor su propio genio Neil Paradis se dejó caer sobre el manco del jardín y allí quedó a la vez distante y confuso miraba fijamente un punto del césped donde no había nada como si fuera presa de una inquietud que súbitamente le hubiera puesto un humor sombrío su visitante interpretó que su actitud era una amable invitación a que se sentara en una silla de mimbre que se hallaba muy próxima y cuando el señor Morrow se hubo de tal guisa acomodado tuve la sensación de que había tomado posesión oficial y de que ya no había remedio había oído a la gente hablar del infortunio de que se meta alguien en casa y eso era exactamente lo que nos sucedía a nosotros se hizo un silencio momentáneo durante el cual dio la impresión de que Paradis y yo nos inclinábamos ante la presencia del destino universal del único modo en que era posible hacerlo ni el sol ni la plenitud reinante se apiadaron de nosotros y mis pensamientos al igual estoy seguro que ocurriría con los de Paradis cambiaron radicalmente de signo durante aquellos instantes vi claramente que mi respuesta al señor Bill Orne debería ser enérgica así como que cuando que había venido con la intención de traicionar a Paradis al igual que el señor Morrow ahora tenía la obligación de permanecer a su lado cuanto fuera posible a fin de salvarlo no porque le hubiera hecho dar un paso atrás a mi mente sino porque aún resonaban en mis oídos las últimas palabras de nuestro visitante al poco pregunté con lúcubre y reverencia si Gay Washington era una mujer sí, sí es un simple seudónimo pero ya sabe es conveniente tratándose de una dama partidaria de que se liberalicen las costumbres imperantes obsesiones por la señorita fulana de tal sonaría un tanto raro pero los hombres son por naturaleza más indelicados ¿le ha echado un vistazo a obsesiones? prosiguió el señor Morrow dirigiéndose afablemente a nuestro acompañante Paradis aún lejano como ausente no contestó como si no hubiera oído la pregunta actitud que a la alegre señor Morrow le pareció tan válida como cualquier otra dotado de una tranquilidad toda prueba Morrow era también un hombre de recursos lo único que necesitaba era estar presente en el lugar de los hechos durante el tiempo que Paradis y yo estuvimos absortos en nuestros pensamientos él tomó nota mentalmente de todo el lugar me imaginé que ya habría dado con los titulares de su artículo de todos modos su sistema se vio justificado cuando sin poder evitarlo respondí queriendo sacar del apuro a mi amigo pues claro que lo ha leído el señor Padley no lee esas cosas añadí imprudentemente cosas demasiado atrevidas eh no había duda de que para el señor Morrow yo era un regalo llovido del cielo aquel era el momento psicológico adecuado provocó la aparición de su cuaderno que de momento sin embargo mantuvo ligeramente escondido por detrás igual que el dentista oculta sus horribles tenazas cuando se acerca a su víctima el señor Paradis guarda las convenencias a la antigua usanza ya veo pensando en los 37 diarios influyentes me vi a mí mismo así como al pobre Paradis contemplando impotentemente ante la promulgación de aquella nuestra de ineptitud no hay asunto en el que las opiniones distinguidas sean tan aceptables como en esta cuestión de la que hace bandera Guy Washington quizá con mayor fuerza que nunca de la licitud de actitudes más libres la semana que viene tengo una cita precisamente relacionada con esto con Dora Forbés que ha escrito al revés libro del que habla todo el mundo ha ojeado el señor Paradis al revés ahora el señor Marrow me preguntó directamente a mí me encargué de repudiar tal supuesto en tanto que nuestro compañero todavía en silencio se ponía en pie nerviosamente y se alejaba el visitante no le prestó atención a su retirada se limitó a abrir el cuaderno con gesto más maternal tengo entendido que Dora Forbés es de la opinión al igual que Gaiwa Singang de que es inevitable el advenimiento de una mayor libertad de costumbres él sostiene que es algo que hay que afrontar a las claras por supuesto su sexo masculino hace de él un testigo con menos prejuicios pero unas palabras autorizadas del señor Paradis desde el punto de vista de su sexo ya sabe darían la vuelta al mundo opina el señor Paradis que no haya que abordar la cuestión a las claras me quedé desconcertado no sé por qué aquello sonaba como si hubiera tres sexos el lápiz de mi interlocutor aguardaba en suspenso mi responsabilidad era grande no obstante me limité a seguir sentado mirando y solo tuve presencia de ánimo para decir esa señorita Forbés es un caballero el señor Marrow dudó un instante sonriendo señorita no sería el término adecuado hay una esposa quiero decir si es un hombre la esposa por un momento el señor Marrow pareció estar tan confundido como yo pero cuando le expliqué que me refería a la persona de Dora Forbés me informó visiblemente divertido por el hecho de que yo supiera tan poco de que aquello que se trataba del seudónimo de alguien equivocamente masculino tenía un poblado bigote pelirrojo adopta una personalidad femenina simplemente porque las damas gozan grandemente del favor popular esta personalidad fingida despierta mucho interés y todo parece indicar que van a surgir muchos imitadores en aquel momento volvió a unírsenos nuestro afilión el señor Marrow le invitó a participar en la conversación comentándole que le haría feliz tomar nota de las observaciones que le sugiriera el señor Paradis el movimiento en cuestión la búsqueda del éxito bajo el seudónimo femenino pero el desdichado Paradis sin captar la alusión se escuchó alegando que si bien se sentía muy honrado por el interés de su visitante se encontraba mal de repente viéndose obligado despedirse de él tenía que acostarse y guardar reposo su joven amigo podía responder perfectamente por él pero confiaba en que el señor Marrow no esperase gran cosa ni siquiera de su joven amigo su joven amigo miró en aquel momento a Neil Paradis con preocupación preguntándose con gran inquietud si no iría a caer enfermo pero el mismo mostró amable de Paradis y contestó su pregunta tranquiladoramente pareciendo decir con una mirada suficientemente inteligible oh no estoy enfermo sino asustado sáquelo de la casa con el menor revuelo posible sacar periodistas de la casa era un extraño encargo para hacérselo a un emisario del señor Pingorn y me pareció una idea tan regocijante que cuando Paradis ya se alejaba le dije lea el artículo del imperio y pronto se sentirá bien ha sido un detalle delicioso por mi parte haber venido personalmente para decírselo exclamó el señor Marrow veinte minutos después de que dejaran el imperio en mi mesa de desayuno mi cabriolea guardaba en la puerta bien ¿por qué tiene usted para mí? prosiguió dejándose caer nuevamente en la silla de la cual sin embargo se levantó un instante después he visto el salón pero habrá más cosas que ver su estudio su santa santorum literario las cosillas que tenga allí o bien objetos domésticos y otras pertenencias no se habrá acostado en la mesa de estudio digo yo el escenario donde surgen los trabajos de un escritor despierta siempre un gran interés a veces se nos concede que echemos vistazos que resultan de lo más encantador Dora Forbes me enseñó todos los cajones de su escritorio casi me aplasta una mano que rápidamente introduje en uno de ellos no le pido una cosa así pero si pudiéramos hablar de todo esto justamente donde Paradis se sienta a trabajar me da la sensación de que daríamos con la clave no tenía ningún deseo de ser descortés con el señor Morrow yo era una persona muy avanzada en aquella lidez y prefería otros medios más seguros una inspiración súbita me hizo oponerme radical y casi supersticiosamente a aquel sujeto cruzara el umbral del estudio pequeño solitario modesto y sagrado donde trabajaba mi amigo no 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 nos acercaremos a su vida de ese modo dije hay que acercarse a su vida pero espere un momento me interrumpí y entré en la casa velozmente al cabo de tres minutos reaparecí ante el señor Morrow con los dos volúmenes del último libro de Paradis aquí está su vida prosigui me hallo tan impregnado de las maravillas que encierra que soy incapaz de hablar de ninguna otra cosa la vida de un artista es su obra y este es el lugar desde donde hay que observarle cuando Paradis tiene que decirnos nos lo dice mediante el resultado perfecto de su labor señor mío la mejor entrevista la hace quien mejor lee el señor Morrow protestó amablemente quiero usted dar a entender que no se nos debería abrir ninguna otra fuente de información ninguna otra en tanto esta con mucho la más copiosa no haya sido enteramente apurada la ha apurado usted señor mío la apuró usted antes de venir aquí me parece que la hemos ignorado casi enteramente durante el tiempo de que hemos dispuesto y no cabe duda de que deberíamos hacer algo para reparar su dañado prestigio tal es el proceder que el propio artista a cada paso y con tan conmovedora confianza nos marca el último libro del señor Paradis está cuajado de revelaciones revelaciones dijo entrecortadamente el señor Morrow a quien había obligado sentarse de nuevo de la única clase que cuenta se dice con perfección que me parece definitiva todo lo que el autor piensa por ejemplo de esa corriente que aboga por una mayor libertad de costumbres ¿dónde aparece eso? preguntó el señor Morrow que había cogido el segundo volumen y dejaba pasar las hojas insinceramente en todas partes en el tratamiento global extraiga las opiniones encuentre las respuestas esos son verdaderos actos de homenaje al cabo de un minuto el señor Morrow soltó el libro ya pero no debe usted tomarme por un crítico el cielo lo impida que le tome por algo tan espantoso usted ha venido hasta aquí para celebrar un pequeño homenaje que dé fe de su reconocimiento y le confieso que a eso mismo he venido yo rindamos confiadamente en dicha la verdad la verdad es como uno se aproxima auténticamente a su estilo vuelva a coger el libro y permítame que le escuche mientras usted exterioriza el maravilloso capítulo 15 si experimenta usted la sensación de que no es capaz de hacerle justicia dispóngase a prestar atención mientras yo le leo creo que sabré hacerlo bien el capítulo 9 no menos admirable el señor Morrow me lanzó una mirada tan contundente como un golpe entre ceja y ceja había enrojecido y en el interior de su mente se había configurado una pregunta que alcanzó mi entendimiento con la misma nitidez que si la hubiera formulado ¿qué clase de imbéciles es usted? entonces se puso en pie recogió los guantes y el sombrero y se abotonó la chaqueta proyectando ávidamente por todo el lugar la notoria transparencia de su máscara la cual parecía iluminar la calle Flitz confiriéndole misteriosamente al lugar donde estábamos en realidad un aspecto angustiosamente humilde allí había tampoco en qué fijarse a menos que contara las burbujas que exhibía el revestimiento del estuco o encontrara un modo de sacarle partido a las rosas hasta las pobres rosas eran de especies vulgares al poco su mirada recayó en el manuscrito que me había estado leyendo Paradis el cual se encontraba aún encima del banco cuando mi mirada siguió la suya vi que el manuscrito tenía un aspecto prometedor pero si en su interior hubiera germinado una semilla y palpitara suavemente con la vida que le había transmitido Paradis al leerlo el señor el señor el señor el señor Morrow hizo un ademán con la cabeza al tiempo que apuntaba con el paraguas ¿qué es eso? oh es un proyecto un secreto un secreto hubo un momento de silencio y a continuación el señor Morrow efectó otro movimiento es posible que me equivocara pero interpreté que aquel impulso era la traducción del deseo de apoderarse del manuscrito y ello me indujo a adelantarme cogiéndolo rápidamente lo cual es muy posible que pareciera torpe e incluso impertinente en todo caso tras aquello quedaron los dos amigradores del señor Paradis mirándose intensamente el uno al otro muy derechos uno de ellos con un fajo de papeles oculto tras la espalda un instante después el señor Morrow me abandonaba bruscamente como si efectivamente se llevara algo para tranquilizarme mientras veía alejarse sus anchas espaldas sujeté con más fuerza el manuscrito se dirigió hacia la puerta trasera de la casa por donde había aparecido pero cuando asió el picaporte se la encontró cerrada así pues se dirigió al jardín delantero dando un rodeo agucé el oído y al poco comprevé que la puerta de la valla exterior se cerraba de golpe tras él volví a pensar en los 37 diarios influyentes y me pregunté cuál sería su venganza me apresuro añadir que obró magníficamente lo cual era precisamente lo peor que podía hacer el hablador publicó un reportaje encantador desenfadado y de tono familiar sobre la vida hogareña del señor Paradis transportado en alas de los 37 diarios influyentes el artículo empleando la expresión del señor Morrow dio la vuelta al mundo una semana después a principios de mayo mi glorificado amigo vino a la ciudad donde como más adelante se comprobará fehacientemente aquel año fue el rey de los animales jamás se vio progreso más rápido ni exaltación más completa jamás hubo nadie mejor dispuesto a salir de su desconcierto y aprender su libro se vendió sólo moderadamente pese a que el artículo del imperio obrara insólitas maravillas en su favor pero su persona circuló de un modo que bien pudiera haber envidiado las bibliotecas se había descubierto su fórmula paradiera una revelación su terror pasajero había sido real exactamente igual que el mío el nublarse de su ferviente deseo de que le dejaran acabar su obra Neil Paradis distaba mucho de ser insociable pero jamás conocía a nadie que tuviera un sentido de la independencia tan acusado como el suyo sin embargo por aquel entonces cosechaba beneficios allí donde aparecía tenerlos más a mano y llevaba el bolsillo repleto de sofismas portátiles sobre la naturaleza de la labor artística observar era además una forma de trabajo y la experiencia una forma de éxito las cenas londinenses le servían todas como material y las damas londinenses suponían una fructífera labor ninguna tiene la menor idea de lo que estoy experimentando me dijo y no hay muchas que hayan leído tres páginas mías pero primero tengo que cenar con ellas ya averiguarán porque cuando tengan tiempo quizás fuera aquella una forma de justicia bastante severa pero el cansancio tenía el mérito de adoptar una forma novedosa y después de toda aquella ciudad fantasmagórica probablemente tenía menos del campo de batalla que su asediado estudio en una ocasión me dijo Paradis que después de los 40 no había en su vida personal nada de lo que pudiera hablar pero que con anterioridad había habido más de lo que le convenía londres cerraba el paréntesis y mostraba el escritor cultivando relaciones sociales entre ellas una de las más difíciles de evitar era la que lo llevó al encuentro de la señora Wick Wimbash esposa de la caudalado cervecero y propietaria de una casa de fieras donde había toda clase de animales en este establecimiento como todo el mundo sabe cuando hay grandes aglomeraciones los animales se rozan libremente con los espectadores y los leones se pasan tardes enteras entremezclados con los corderos presagí claramente desde el principio que la persona de Neil Paradis creía aquella dama la cual todo el mundo convenía en ello era portentosamente divertida haber dado con una atracción del primer orden una criatura de rareza casi heráldica nada había que sobrepasar a su entusiasmo por aquella captura y nada había que sobrepasar a los confusos temores que la misma en mí despertaba aquella dama me inspiraba un miedo instintivo que intenté ocultarle a sus víctimas y conseguirlo si bien permitía que ella lo percibiera con perfecta impunidad Paradis se dio cuenta pero ella jamás lo advirtió pues poseía la conciencia de un niño travieso era la señora Wimbash una fuerza ciega y violenta a quien me resultaba imposible asignarle mayor noción de lo que es la responsabilidad de la que pueda tener un letrero que chirría batido por el viento era difícil decir qué aportaría la señora Wings Wimbash dejando aparte una intensa vida social estaba hecha de cuero y acero y lo único que yo le pedía con respecto a nuestro maleable amigo era que no lo manejara hasta el punto de acabar con él Paradis aceptó actuar temporalmente como si fuera de caucho pero mis pensamientos no se apartaban del día en que volviera a asumir su forma habitual o al menos regresara a su refugio era evidente que todo iba bien pero yo iba a alegrarme cuando todo se hubiera acabado de una vez sobre todo temía una cosa seguía siendo imborrable la impresión de aquella hora en que tras la partida del señor Marrow me encontré a mi amigo echado en el sofá del estudio el pretexto de que se encontraba indispuesto no tenía ni muchísimo menos como fin hacer un desaire al enviado del hablador era muy cierto que se fue a tumbar notó que volvían a asomar sus antiguos dolores como consecuencia de la agitación en que le sumía la apertura forzosa de un nuevo periodo era menester cambiar su antiguo programa incluso su antiguo ideal se podría decir lo que de ese modo la vida monástica píamente entregada a iluminar el misal en la celda del convento era cosa del pasado aquello no era razón para desesperezarse pero exigía al menos un reajuste en aquella ocasión antes de que yo me separara de él hicimos un trato mi papel consistiría en cuidar de él frente a quienes demostrarán interés por su presencia un presentimiento místico me hizo pensar en la señora Wicks Bingbos yo mostraría interés por su trabajo o incluso de otra manera por su ausencia eran dos intereses sustancialmente contrapuestos y dudo mucho que la juventud es fugaz que vuelva a conocer jamás gozo tan intenso como el que experimenté deseando conventirme en un ser odioso en aras de tan noble causa un día en la calle Sloan me hallaba interrogando al casero de Paradis que había acudido a la puerta en respuesta de mi llamada había dos vehículos parados delante de la casa un birlocho y un elegante cabriole en la sala de estar señor la señora Wicks Wimbush y en el comedor una joven señor está esperando creo que es extranjera eran las tres y los días que no comía fuera aquellas horas muertas eran valiosas para Paradis qué días no comía fuera nuestro querido amigo cuando acontecía tan insólito evento la señora Wimbush se apresuraba a presentarse inmediatamente una vez terminado su propio refrigerio acudí primero al comedor aplazando el placer que me aguardaba en el piso de arriba de ver cómo la dama del birlocho comprendía el sentido de mi solícita actitud nadie tenía más interés que ella porque Paradis sólo hiciera lo que fuera bueno para él y siempre se hallaba presente a fin de comprobarlo se citaba con él para hablar de cuáles eran los medios que mejor le permitieran economizar su tiempo y proteger su intimidad además hizo de la salud del escritor asunto de su especial incumbencia y se sentía tan acorde con el propio celo al respecto que llegó a contar unas historias muy graciosas en las que refería las cosas a las que mi devoción me había obligado a renunciar yo no renuncié a nada al señor Pingor no lo cuento porque no tenía nada y todo lo que de momento había conseguido era encontrarme también dentro de la casa de fieras acudí raudo a salvar a mi amigo y sólo logré que me domesticaran y me enjalor de modo que una vez enjaulado no podía hacer nada por nail paradis excepto intercambiar con él por encima de las cabezas de la gente miradas de inteligencia tan intensas como fútiles la joven que se hallaba en el salón tenía un rostro valiente pelo negro ojos azules y un grueso volumen en el regazo he venido por su autógrafo dijo cuando le expliqué que era mi misión recibir a las personas que iban a ver a Paradis cuando el escritor estaba ocupado llevó media hora esperando pero estoy dispuesta a seguir haciéndolo durante todo el día no sé si fue esto lo que me reveló que era americana pues no es una característica generalizada entre los de aquel pueblo la propensión a hacer cosas como pasarse un día entero esperando pobremente me lo indicó con tanto el espíritu de lo que dijo como ciertas peculiaridades de su habla en todo caso advertí que ella personalmente sí tenía paciencia además de un vestido precioso y una expresión que animaba a sus bonitas facciones igual que la brisa juega entre las flores dejó el libro encima de la mesa y me enseñó un voluminoso álbum ostentosamente encuadernado y lleno de autógrafos valiosos el conjunto de notas caligráficamente desvaídas pensamientos todavía más desvaídos citas lugares comunes y firmas revelaban una determinación formidable la mayor parte de la gente que lo solicita señor Pardy por carta sabe dije sí pero no contesta le he escrito tres veces muy cierto reflexione la clase de carta que se refiere va directamente al fuego como sabe qué clase me refiero mi interlocutora se había ruborizado y sonreía un instante después añadió no creo que reciba muchas más estoy seguro de que son cartas bellamente escritas pero él las quema sin leerlas no agregué que yo le había dicho que debía proceder así y no corre peligro de quemar cosas importantes lo correría si no hubiera hombres distinguidos con un olfato infalible para detectar las tonterías me miró un momento su rostro era dulce y alegre también quema usted cosas sin haberlas leído preguntó respondí asegurándole que si me confiaba su depósito de firmas me ocuparía de que el señor Paradí estampara en él la suya lo consideró brevemente eso está bien pero seguiría sin verle tiene grandes deseos de verle resultaba descortés someter a interrogatoria una criatura tan encantadora pero no sé por qué me tomé mis deberes para con el gran autor con más seriedad que nunca lo suficiente como para haber venido desde América la miré de hito en hito completamente sola no creo que eso sea precisamente asunto suyo pero si sirve para hacer más conmovedor a mi solicitud le confesaré que viajo totalmente sola tenía que venir sola o no venir era una persona interesante cabía imaginarse que hubiera perdido a sus padres sus protectores naturales incluso cabría pensar que hubiera heredado dinero la fase por la que entonces atravesaba mi fortuna me hacía ver en el techo de temer un cabriolet esperando a la puerta un gesto de mera ostentación sin embargo al tratarse de una estratagema de aquella muchacha sensible y audaz se convertía en algo romántico en parte de una aureola de romanticismo que le envolvía su libertad su cometido su inocencia la confiada seguridad de las jóvenes americanas era algo notorio y prontamente aquí la convicción de que no cabía imaginar impulso más generoso que el que aquel caso se había dado en aquel momento preví que merced a tal impulso ella iba a convertirse en pecular objeto de mi cuidado al igual que merced a las circunstancias ocurriera con Neil Paradis sería otra persona de la que tendría que ocuparme y mi honor quedaría comprometido al guiarla rectamente estas cosas las vi más claramente después en aquel instante me sentí lo suficientemente escéptico como para hacerle la observación mientras pasaba a las páginas de su volumen de que su red había atrapado de todos modos muchos peces gordos parecía haber tenido acceso fructífero a los grandes de la tierra además había personas cuyas firmas presumiblemente había logrado sin mediar una entrevista personal no era posible que hubiera emportunado a George Washington Freddy Schiller y Anna Moore respondió a ese argumento para sorpresa mía prescindiendo del álbum sin el menor reparo ni siquiera era suyo ella nada tenía que ver con la obtención de aquellos tesoros pertenecía a una amiga de su país una joven que vivía en una ciudad del oeste dicha joven insistió en que se lo trajera para conseguir más autógrafos pensaba que en Europa tal vez le gustara ver en compañía de quienes se hallarían la amiga la ciudad del oeste los nombres inmortales aquel curioso cometido su fe idílica todo ello constituía para mí una historia tan extraña y seductora como un cuento de las mil y unas noches así fue como llegó a manos de mi informadora aquel pesado tomo pero se apresuró a asegurarme que era la primera vez que lo sacaba con respecto a su visita al señor Paradis y el álbum era un mero pretexto en realidad le importaba un bledo que él escribiera allí su nombre lo que ella quería era verle cara a cara vacilé un instante ¿y por qué quiere verle? por el amor que me hace sentir antes de que me diera tiempo a recuperarme que la agitación que en mí causaron aquellos sonidos mi acompañante prosiguió es que usted no ha sentido jamás deseo de contemplar el rostro de una persona ¿cómo iba a decirle tan pronto lo mucho que agradecía la oportunidad de contemplar el suyo tan solo podía convertir de un modo genérico que eran lógicos tales anhelos y que a veces se cumplían me daba cuenta de que en aquel momento crítico necesitaba de toda mi lucidez de toda mi sabiduría oh sí me gusta estudiar las fisionomías a continuación volví sobre un aspecto anterior de la conversación quiere decir que le apasionan los libros del señor Paradis para mí lo han sido todo y más si cabe me lo sé de memoria se han adueñado enteramente de mi ser no hay ningún autor por quien sienta lo que siento por Neil Paradis entonces permítame que le diga repuse al punto que se cuenta usted entre quienes están en lo cierto entre los entusiastas naturalmente que sí no hay entusiastas que estén totalmente equivocados me refiero a que usted es de esas personas a quienes se les puede hacer una súplica una súplica se le iluminó el rostro como si se le brindara la ocasión de hacer un gran sacrificio si estaba dispuesta a ello lo tenía muy a mano y enseguida le indiqué cómo renuncia al desconsiderado propósito de verle váyase sin haberlo hecho eso será mucho mejor pareció desorientarse a continuación palideció ostensiblemente ¿por qué? ¿es que carece de encanto personal? franqueza tan luminosa convertía a la muchacha en un ser terrible que suscitaba el impulso de reírse personal ah qué palabra tan espantosa exclamé nos está matando y llegan ustedes las mujeres y la mencionan dándole un efecto mortífero cuando se encuentre con un genio de la talla de nuestro ídolo líbrele del enojoso deber de ser también una personalidad conózcalo solo por lo mejor que haya en él y en virtud de tan noble contenido exímalo de todo lo demás la joven siguió mirándome confundida y con desconfianza el resultado de su reflexión sobre lo que acababa de decirle fue un súbito estallido oiga señor qué es lo que pasa a Neil Paradis lo que le pasa es que si no tiene cuidado la gente le arrebatará una buena parte de su vida recapacito un momento no está desfigurado no se refiere usted a que los compromisos sociales interfieren en sus ocupaciones eso solo refleja pálidamente la realidad de modo que no puede entregarse a su maravillosa imaginación le importunan le molestan le abruman sobre texto de aplaudirle la gente cuenta con que les dé su tiempo su tiempo es de oro y ellos a su vez no darían cinco chelines por un libro suyo cinco yo daría cinco mil dele su comprensión dele su renuncia las dos terceras partes de quienes se le acercan lo hacen solo para darse tono vaya que lástima exclamó la muchacha con expresión angelical es la primera vez en mi vida que se me llaman desconsiderada después se rió aproveche la ventaja ahora está con él una señora que le ocasiona complicaciones tremendas y estoy seguro de que todavía no se ha leído diez páginas escritas por él la visitante abrió los ojos revelando mayor ternura entonces ella habla sin parar la mención no sólo como un caso aislado quiere saber cómo puede mostrarse considerada en grado superlativo limítese a evitarle evitarle se lamentó no le obligue a que tenga en cuenta admídele en silencio cultíbelo desde lejos y aduéñese de su mensaje en secreto quiere saber proseguí entusiasmándome con mi idea quiere saber cómo puede rendirle un homenaje auténticamente sublime como ella seguía pendiente de mis palabras añadí hágase el propósito de no verle nunca jamás y cúmplalo nunca jamás musitó patéticamente cuanto más se adentre en sus escritos cuanto menos querrá hacerlo se sentirá inmensamente reconfortada cuando piense en el bien que le hace a mí me miró sin resentimiento ni rencor y la verdad que le expuse con sideridad credulidad y pena más tarde me alegré al recordar que debió ver en mi rostro el vivo interés que me tomaba por ella creo que sé a qué se refiere bueno yo lo expreso mal pero me encantaría que me permitiera ir a verla para explicárselo mejor no respondió a esto su mirada pensativa se posó en el grueso álbum sobre el que enseguida puso las manos como si fuera llevárselo allá en el oeste yo les decía muchas veces a mis conocidos que más valdría que escribieran un poco menos para pedir autógrafos a todos los grandes poetas ya me entiende y que estudiaran un poco más los pensamientos y el estilo y que les importa el pensamiento y el estilo ni siquiera la entendían a usted yo mismo no estoy seguro de entenderla añadí y tal vez tampoco usted comprenda nada de lo que le digo la muchacha se había puesto en pie y se disponía a irse y aunque yo quería que no viera Neil Paradis también quería incongruentemente que siguiera en la casa en todo caso quedaba lejos de mi ánimo el deseo de apremiarla a que se fuera como la señora Wicks Wingbus seguía arriba ocupada en salvar a nuestro amigo a su modo le pedí a la joven que me permitiera relatarle brevemente para ilustrar mi punto de vista el nimio incidente de mi llegada al campo con ánimo de desempeñar un cometido profano y como una vez allí aquel adquirió un carácter sagrado nuevamente se sentó a escuchar mostrando un profundo interés por la anécdota después pensó en ello con gravedad y exclamó con su curiosa entonación sí pero el caso es que usted es leve hube de admitir que así era y no estaba preparado para ofrecer un atenuante todo lo eficaz que hubiera podido desear sin embargo ella alivió finalmente la situación con el encanto de su raro acento diciendo en fin tampoco me gustaría que estuviera solo esta vez se levantó decidida a irse pero la convencí de que me dejara quedarme con el álbum para enseñárselo al señor Paradis le aseguré que iría personalmente a devolvérselo bueno encontrará la dirección en un papel que hay dentro dijo suspirando con resignación ante la puerta me ruboriza confesarlo pero aquel mismo día invité al señor Paradis a que transcribieran el álbum uno de sus fragmentos más característicos le referí como me había desecho de la extraña muchacha que lo había traído tenía un apellido omnioso señorita Urter y vivía en un hotel y así mismo me mostré enteramente de acuerdo con él en cuanto a la conveniencia de deshacernos con idéntica prontitud del libro por esta razón lo llevé a la calle a la mañana siguiente no encontré a la señorita Urter pero más tarde me escribió una nota y acudí nuevamente a verla en la nota me decía que artían deseos de tener noticias de Neil Paradis puedo dejar brevemente constancia de que volví en repetidas ocasiones para transmitirle la información que deseaba se había tomado con inmensa seriedad mi idea de cuál era la mejor manera de rendirle homenaje a Paradis y cuanto más pensaba en ello mejor le parecía aquella idea había acabado por asumir a la señorita Urter en un reparo de generosidad tenía verdaderos deseos de hacer por el escritor algo sublime aunque yo me daba perfecta cuenta de lo difícil que era dar un paso así ella agradecía el hecho de que mis visitas la mantuvieran al corriente sentía la obligación de conciencia de mantenerla al corriente y no descuidaba nada que contribuyera a hacerlo así Fanny Arter acabó por tener una idea de lo que significaba la independencia de nuestro amado escritor tan escrupulosa como la que tenía el propio Paradis léale léale le repetía yo constantemente buscándole en sus obras acabó convencida de que como yo le aseguraba ese era el sistema según expresión suya para abrirle los ojos cuando yo encontraba tiempo lo leíamos juntos y nuestra conversación se veía de alimento al sacrificio de aquella criatura generosa yo le hablaba de una veintena de mujeres egoístas y en ellas encendía una ira que realzaba su hermosura inmediatamente después de mi primera visita vino a París su hermana la señora Wilson y las dos damas iniciaron la presentación como ellas decían de sus cartas agradecía a los astros que ninguna le fuera presentada al señor Paradis recibían invitaciones y salían a cenar y en alguna de aquellas ocasiones Fanny Orter pudo dar fe de su coherencia y de su conmovedora fidelidad al propósito que se había hecho absolutamente nada le habría inducido entonces siquiera dirigir una mirada hacia el objeto de su admiración una vez al oír que anunciaban el nombre de Paradis en una fiesta salió al punto de la habitación en que se hallaba por otra puerta e inmediatamente se fue de aquella casa en otra ocasión estado yo en la ópera con las dos hermanas la señora Milsson me invitó al palco que tenían intenté decirle a Fanny quien era Paradis que se hallaba en la platea en vista de lo cual le pidió a su hermana que le cambiara el sitio y mientras esta segunda dama devoraba el gran hombre sirviéndose de unos poderosos gemelos ella se pasó el resto de la velada ofreciéndole a la sala su esbelta espalda atormentándola con ternura la instea que cogiera a los prismáticos comentándole lo asombrosamente cercana que se veía la noble cabeza de nuestro amigo a modo de respuesta se limitó a mirarme guardando un silencio acusador dejándome ver que había lágrimas en sus ojos puedo decir que aquellas lágrimas produjeron en mí un efecto que aún perdura hubo un momento en el que me sentí en la obligación de hablarle a Neil Paradis de aquellas lágrimas pero me disuadió el pensar que había otras cuestiones de mayor relevancia para su felicidad lo cierto es que al final de la temporada dichas cuestiones quedaron reducidas a una sola recrear en la medida de lo posible las condiciones que se daban cuando Paradis produjo lo mejor de su obra jamás podrían volver a darse todas aquellas condiciones pues había un elemento nuevo que tenía gran importancia pero quizá no fuera imposible reproducir algunas por encima de todo yo quería verle trabajar en el asunto tan admirablemente tratado en el bosquejo que me leyó cuando nos conocimos algo me decía que no estaríamos seguros a menos que él obrara así antes de que el nuevo factor como solíamos decir en la oficina del señor pingón le diera al problema un giro imprevisible solo me tranquilizaba a medias el hecho de que el borrador fuera lo suficientemente copioso y elocuente como para que en el peor de los casos de allí saliera un libro breve pero completo un pequeño volumen que se convenía en objeto de adoración para los fieles del escritor vi anticipadamente que no habrían de faltar críticos que sostuvieran que el planteamiento de la obra era superior al tratamiento que se le daba no obstante mi impaciencia por ver que aquello tomaba forma aumentaba sin cesar al llegar a la ciudad Paradi empezó a posar para que le hicieran un retrato un pintor joven el señor Ramble cuyo juego otra de las expresiones que utilizábamos en la oficina del señor Pinkhorn consistía en subirse antes que nadie a los hombros de las celebridades el estudio del señor Ramble era un circo en el que el famoso de turno más aún si era mujer saltaba a través de los arcos de aquellos bastidores tan vistosos casi con la misma velocidad eléctrica con que saltaban sus nombres a los números extraordinarios de los periódicos y a los telegramas Ramble hacía aparición en su espectáculo haciendo cabriolas a lomos de ellos era un periodista del lienzo Van Dick puesto al día hubo un año clamoroso en el que la señora Bunder la señorita Brady Guy Walshigan y Dora Forbes proclamaron acordos desde los muros donde colgaban juntos sus retratos que no existía quien le llevara la delantera a Ramble enseguida atrapó y ansilló a Brady que aceptó con su característico buen humor la insinuación confidencial de Ramble según la cual aparecer en su espectáculo era menos consecuencia que causa de inmortalidad desde la señora Wimbush hasta el personaje menos significativo que vino para preguntarle cuáles eran sus doce platos favoritos siempre se daba ingenuamente por supuesto que a Brady le encantaría la repercusión de sus palabras en algunos momentos pensé que tal vez me hubiera resultado posible tener más paciencia con aquella gente si no se hubiera mostrado todos fatalmente benévolos en todo caso le cobré odio al cuadro del señor Ramble y mi resentimiento contenido estuvo a punto de estallar cuando más adelante descubrí que la señora Wimbush había introducido a mi incauto amigo en la boca de otro cañón un joven artista por quien ella se sentía sumamente interesada y que nada tenía que ver con el señor Ramble se disponía a mostrarle al pobre Paradis lo lejos que era capaz de lanzarlo a cambio naturalmente al pobre Paradis tenía que escribir en algún lado algo sobre el joven artista la señora Wimbush manejaba a sus víctimas haciendo una gala y una habilidad admirable engarzándolas de modo que se dieran impulso unas a otras su teatro de operaciones era una máquina gigantesca en la que tanto los engranajes mayores como los más diminutos giraban accionados por el mismo árbol tuve una escena con ella en la que intenté explicarle que la misión de un hombre como Paradis consistía en ejercer su genio y no en servir de motivo pictórico de carteles publicitarios tal vez la gente que más me gritaba fueran los directores de revistas que habían ideado lo que ellos llamaban innovaciones y que sabía muy bien que de todas las innovaciones la más novedosa sería poner a Paradis a servicio de sus intereses logrando que contribuyera con sus opiniones sobre sus temas vitales y que tomara parte en la chachara periodística sobre el futuro de la prosa literaria yo estaba seguro de que antes de que finalizara nuestra relación me habría ido dado a conocer prácticamente todos los registros de aquella jerga que me enfermaba pero entre tanto había otra cosa de la que estaba aún más seguro y era de mi animosidad hacia las damas bulliciosas a las que él le llevaba al agua con que regaban sus parterres sociales con la señora Wimbash disputé una batalla con motivo del artista objeto de su protección y otra con motivo de una cierta semana que al parecer el señor Paradis había aceptado pasar por ella en el campo a finales de julio portesté portesté contra aquella visita indiqué que no se encontraba lo suficientemente bien como para recibir una hospitalidad exenta de matices para recibir muestras de afecto exentas de imaginación imploré para él la posibilidad de emplear aquel tiempo en reponer sus fuerzas sobre él se cernía un mes de agosto empregado de una atmósfera asfixiante cargado de promesas y fiestas onerosas y le haría mucho bien un intervalo de descanso Paradino quiso decirme que volví a encontrarse enfermo que había recibido una advertencia pero tampoco me hacía falta que lo hiciera y su reticencia me pareció el peor síntoma de todos lo único que me dijo fue que para restablecerse le vendría bien hacer algo distinto cualquier cambio serviría siempre que fuera una cosa tranquila así quedaría todo descartado exceptuando lo que a él le importaba mucho me temo que habré presentado a mi amigo como mártir de una causa insignificante si no explico que se entregaba con mucha más generosidad de lo que yo lo entregaba casi siempre que hablaba de su extraño sino lo hacía como si se tratara de algo cómico la tragedia solo existía en las lentes que yo escogía para mirar él veía los inconvenientes y sobre todo lo mucho a que renunciaba más cómo hubieran podido sonarle a él las campanas que saludaban su aparición con timbre meramente elegíaco la sagacidad y los celos eran cosa mía él se quedaba con las impresiones y las anécdotas desde luego en relación con la señora Wimbash salí derrotado de mis encuentros pues no era el estado de salud del señor Paradis la única razón por la que iría a verla a Prestiz no iba a ser precisamente en Prestiz donde iban a mimarlo no iba a venir la querida princesa para ayudarle a mimarlo la querida princesa que estaba de visita en Inglaterra pertenecía a una insigne casa extranjera y metida en su jaula de oro con su séquito de personas encargadas de su cuidado y protección era el espécimen más caro que había en la colección de aquella buena dama no creo que su augusta presencia guardara relación con el hecho de que Paradis consintiera en ir pero no es imposible que utilizaran al escritor como cebo para la ilustre extranjera la señora Wimbash aseveró que se había elegido las personas que acudirían pensando en él y todo el mundo contaba con ello la querida princesa más que nadie si se lo permitía su salud él les leería algo recientísimo y ante tal perspectiva fue por lo que la princesa puso todo su afán era tanta la devoción que le inspiraban los genios estaba tan acostumbrada a tratarlos y los comprendía también era la mayor admiradora del señor Paradis devoraba cuanto escribía y además él leía en voz alta como los ángeles la señora Wimbash me recordó que le había concedido repetidas veces el privilegio de escucharle la miré un momento ¿qué le has leído? pregunté con crudeza ella me sostuvo la mirada otro momento y durante una fracción de segundo vaciló y le subió el color o toda clase de cosas me pregunté si se trataba de un recuerdo imperfecto o de una mentira perfecta y ella entendió muy bien mi comentario mudo sobre su manera de percibir aquellas cosas claro que si le resultaba posible olvidar la sublimidad de Neil Paradis le era igualmente posible olvidar mi rudeza y tres días después me enviaba un telegrama invitándome a formar parte del grupo que se reuniría en el Prestige en esta ocasión sí que hubiera tenido motivos para inventar una historia sobre todo aquello a lo que yo había renunciado para estar cerca del maestro desde aquella elegante residencia dirigí varias misivas a una joven de Londres una joven de cuyo lado partí lo confieso de mala gana y por quien a fin de que ella pudiera seguir cumpliendo con su propósito de renuncia mi partida se hacía necesaria sea de añadida la deuda de gratitud que ya tengo contraída con ella el que me permita transcribir de mis cartas unos pocos pasajes en los que se da cuenta imparcialmente de aquella estancia odiosa supongo que debiera encontrarle gracia a lo que sucede aquí escribí pero por lo que sea no me divierte antes al contrario el pesimismo se adueña de mí siento deseo de mostrarme cínico siento que se claman en mi propia carne los clavos de latón que lleva el aparejo social de Neil Paradis la casa está llena de gente que lo aprecia como ellos dicen horriblemente y entre quienes su talento para hablar de nimiedades tiene un éxito prodigioso a mí también me deleitan sus nimiedades ¿por qué entonces estoy resentido con esa gente que parece feliz de medio de una complacencia exenta de maldad? misterios del corazón humano abismos del espíritu crítico la señora Wimbash cree que puedo responder a esa pregunta y como mi falta de alegría acabado por agotar su paciencia me ha permitido entrever sus sagaces conjeturas mi desasosiego tiene su origen en el egoísmo propio del amigo sincero el amigo insincero quiero monopolizar a Paradis para servirme de él como trampolín mi intimidad con él es una pluma que adorna mi gorro me confiere una importancia a la que yo no podía aspirar naturalmente y si busco privarles de las expansiones sociales es porque me da miedo que el trato con gente más desinteresada le haga ver mis auténticas razones todas las gentes desinteresadas que están aquí son significados admiradores suyos y por eso se les ha escogido cuidadosamente en la casa tenía que haber lógicamente un ejemplar de su último libro y en el recibidor me encuentro damas que se inclinan con gracia estudiada sobre el primer volumen aparto discretamente la vista y cuando echo la siguiente ojeada el libro de la vida ha desplazado a aquel otro goce precario veo un círculo de personas departiendo amablemente en una pareja entregada sus confidencias en tanto el volumen yace abandonado boca abajo como si lo hubieran soltado instados por una coerción extrema muy pronto se lo encuentra otra persona y viéndolo sumido en un aire de desolación pasajera lo transfiere a otro mueble todo el mundo se pasa el día preguntándole a todo el mundo dónde está el libro y todo el mundo le dice a todo el mundo dónde lo dejó la última vez seguro que estará bastante sobado a la altura de la página 20 además tengo serias razones para pensar que se ha perdido el segundo volumen han debido guardarlo en el equipaje de algún invitado que partía y sin embargo todos tienen la impresión de que entre los demás hay alguien que lo ha leído hasta el final por tanto se dará usted cuenta de que ese libro sublime ocupa buena parte de nuestras conversaciones entonces ¿cómo se explica que en medio de tantos honores y distinciones aproveche la ocasión para decir que empiezo a entender el lúgubre proverbio de Gustav Flaubert que habla del odio hacia la literatura de nuevo la remito a usted a la perversa constitución del hombre la princesa es una mujer corpulenta que posee el físico de un atleta y la confusión de lengua propia de un valet de plaz merced a sus esfuerzos logra expresarse de un modo extraordinariamente limitado en muchísimos idiomas se ocupan de ella y le dan conversación grupos de personas que se van relevando como si se tratara de una institución que va pasando de una generación a otra o de un gran edificio que tras haber sido confiscado solo se entrega previa satisfacción de determinadas condiciones así como le será dado ostentar su propia corona cuando su marido le llegue el momento de la sucesión carece de gustos propios sus opiniones sobre cualquier asunto son insulsas sin relieves vulgares seguramente las concibió en la noche de los tiempos buscando que le durasen para poder repetirlas cuantas veces fuese necesario cuando se me permite escucharlas me dan la sensación de que tendría que pagar una tarifa por ello le han enseñado cuanto es posible enseñar en este mundo y no han comprendido nada los ecos de su educación resuenan espantosamente como pasos precipitados me refiero a cuando hace un comentario intrascendente en el frío wala la de su memoria la señora Wimbash se deleita con su ingenio y dice que no hay nada más encantador que oír como el señor Paradis estimula a la princesa a ejercerlo se le ha encomendado tal misión con carácter perpetuo y nuestro amigo me dice que tiene sobre él un efecto singularmente agotador todo el mundo empieza al cabo de dos días a rehuirla obsequiosamente y la señora Wimbash empuja una y otra vez a Paradis para que siga en la brecha ninguno de los usos que he visto asignarle hasta el momento me irrita tanto como este tiene aspecto de estar rendido y por fin me ha confesado que su condición le hace sentirse molesto incluso ha llegado a prometerme que se irá directamente a su casa sin entender los últimos compromisos que le quedan pendientes anoche le sugerí que se fuera hoy interrumpiendo bruscamente su visita hasta tal punto estoy convencido de que se encontrará mejor en cuanto se encuentre en su faro me dijo que eso es lo que le gustaría hacer recordándome no obstante que la primera enseñanza que ha extraído de su celebridad es precisamente que no puede hacer lo que quiere la señora Wimbash no le perdonaría jamás que se marchara sin que antes hubiera recibido la princesa todas las atenciones debidas cuando le digo que una ruptura violenta con nuestra anfitriona sería lo mejor que podía pasarle me da entender que si bien su razón acepta tal perspectiva su coraje se retrae pesadoso no guarda en secreto que la señora Wimbash le inspira un miedo atroz y cuando le pregunto qué daño puede hacerle que no le haya hecho ya se limita a repetir que tiene miedo anoche me dijo no indague demasiado basta con que crea que siento una especie de terror qué extraño siendo una mujer tan amable de todos modos prefiero que se me rompa esa pieza de cebres que tiene un valor incalculable antes que decirle que debo marcharme anticipadamente son unos argumentos muy endebles pero algo de razón tiene y además para el precio de su imaginación que le permite ponerse a mí se me haría odioso en el lugar de los demás y le hace experimentar incluso a su pesar los sentimientos apetitos y motivaciones ajenas inveterada e inequívocamente cuando pone en marcha su imaginación se perjudica qué pena que tenga tanta además tiene una inteligencia desmesurada por añadidura aún sigue pendiente la famosa lectura que va a sufrir el retraso de un día para que pueda asistir Gay Walshingan al parecer esta eminente dama se aloja en una casa situada a unas millas de distancia lo cual por descontado significa que la señora Wimbash la ha anexorado por la fuerza va a venir dentro de un par de días la señora Wimbash quiere que sepa cómo lee el señor Paradis hoy hace un día frío y húmedo y varios de los aquí reunidos invitados por el duque han partido en carruaje para almorzar en Big Boots vi como el pobre Paradis cumpliendo órdenes se embutía en el pequeño asiento supletorio de una berlina en cuyo interior ya estaban instaladas la princesa y nuestra anfitriona si no abren el cristal delantero que queda a su espalda tal vez sobreviva nuestro buen amigo tengo entendido que Big Boots es un lugar grandioso y glacial donde todo es mármol y protocolo le deseo que salga bien parado de esta aventura no encuentro palabras para decirle lo mucho que brilla y cada vez más la actitud que usted mantiene hacia nuestro escritor en contraste con todo esto jamás hablaré gustosamente con esta gente de Paradis pero no sabe bien que me ha hecho hacerlo usted por escrito es agradable escribirle a usted me transmite calor y en esta casa no encienden las chimeneas la señora Wimbash se rige por el calendario la temperatura se rige por las variaciones climáticas las variaciones climáticas sabe Dios por qué se rigen y la princesa se acalora con facilidad nada me proporciona calor si no es mi actitud así que he salido a dar un paseo con paraguas para reactivar la circulación cuando vine hace una hora me encontré a Lady Augusta Minch que estaba registrando el recibidor cuando le pregunté que buscaba me dijo que le había extraviado una cosa que le había prestado señor Paradis al momento verifique que el artículo en cuestión era un manuscrito y tengo el presentimiento de que se trata del noble borrador que me leyó hace seis semanas cuando manifesté la sorpresa que me causaba el que se hubiera descuidado con una cosa tan preciosa casualmente sé que sólo tiene un ejemplar con la caligrafía más hermosa del mundo Lady Augusta me confesó que no se lo había dado él personalmente sino la señora Wimbash pues deseaba que su amiga le echara un vistazo como compensación por no poder quedarse a escuchar su lectura se trata del texto que va a leer cuando llegue Gai Walshigan pregunté ahora no esperan a Gai Walshigan sino a Dora Forbes dijo Lady Augusta creo que la esperan mañana temprano en cuanto a él la señora Wimbash ya ha dado con su paradero y se está ocupando de avisarle por telegrama dice que él también tiene que estar presente en la lectura me desconcierta usted un poco repuse vivimos en una época en que se pierde uno con el género de los pronombres lo que está claro es que la señora Wimbash no cuida ese tesoro con el que el celo que debiera pobrecilla tiene que cuidar a la princesa el señor Paradis le prestó el manuscrito para que le echara un vistazo se lo dijo como si se tratara del periódico de la mañana Lady Augusta se me quedó mirando fijamente sin captar mi ironía a ella no le daba tiempo y por eso me brindó la ocasión de leerlo yo primero porque desgraciadamente mañana me voy a Big Booth y usted ha aprovechado la ocasión para perderlo no lo he perdido ahora me acuerdo es muy estúpido que me haya olvidado le dije a mi doncella que se lo diera a Lord Dorimont o al menos a su criado y Lord Dorimont se fue inmediatamente después del almuerzo por supuesto que se lo devolvió a mi doncella sino él su criado dijo Lady Augusta seguro que no ha pasado nada la conciencia de estas gentes es como el mar en verano no tienen tiempo para echarle un vistazo a un texto de valor incalculable solo tienen tiempo para andar tirándolo por la casa sugerí la posibilidad de que el criado inflamado de noble afán de emulación se hubiera quedado la obra a fin de leerla entonces mi Lady quiso saber si caso de que no apareciera a tiempo para la sesión programada por nuestra anfitriona no dispondría el autor de otra cosa que leer que pudiera servir igual de bien qué preguntas tan deliciosas hacen le indiqué sucintamente a Lady Augusta que no hay nada en el mundo que sirve igual de bien que lo que no cabe superar ante esto pareció sentirse un poco confundida y asustada añadí que de haberse extraviado el manuscrito nuestro pequeño círculo se ahorraría hacer un esfuerzo de atención la obra en cuestión era muy larga lo retendría tres horas tres horas oh la princesa abandonará antes del final dijo Lady Augusta creía que era la mayor admiradora del señor Paradis a mi entenderlo es es íntelén pero ¿de qué le sirve ser princesa? si no tiene la posibilidad de ocultar la admiración que siente pregunté en vista de la bagueta de Lady Augusta de todos modos me dijo que le preguntaría a su doncella confío en que cuando baje a cenar me encuentre con que se ha recuperado el manuscrito no se ha recuperado escribí al día siguiente y además estoy muy inquieto por causa de nuestro amigo en Big Bud cogió frío y después de que se autorizara al que entendieran la simenea de su habitación se echó un rato antes de la cena yo intenté convencerle de que se acostara y de hecho llegué a creer que iba a conseguirlo pero cuando me fui a arreglarme subió a verle la señora Wimbash dándose el inevitable resultado de que cuando volví me lo encontré con todos los arreos y presto al combate tenía el rostro enrojecido y estaba febril aunque lucía en el ojal una rara flor que a tal efecto le trajo la señora Wimbash bajó a cenar pero Lady Augusta Mintz se mostró muy retraída en su presencia hoy siente muchos dolores y la llegada me refiero a Guy Washington y Dora Forbes no me proporciona el menor consuelo a la señora Wimbash sin embargo sí pues ha aceptado que siga en cama a fin de que mañana se encuentre bien y pueda atender a su auditorio Guy Washington ya ha entrado en escena así como el médico que vino a ver a Paradi temprano aún no he visto al autor de obsesiones pero por supuesto he tenido un momento a solas con el médico intenté que prescribiera el traslado inmediato de nuestro enfermo a su casa quiero decir mañana o pasado pero se niega en redondo hablar del futuro reposo absoluto calor y administración regular de un importante remedio son los puntos en que más insiste el médico vuelve esta tarde y yo veré al paciente a la una que es cuando debe volver a tomar la medicina me consuela un tanto tener la certidumbre de que no va a estar en condiciones de leer esfuerzo nada conveniente para él ya antes de que ocurriera esto le dio gusta se fue después del desayuno asegurándome que su primer cuidado sería tratar de dar con el manuscrito perdido me doy cuenta de que me considera un entrometido fuera de lugar y no es capaz de entender mi alarma pero hará lo que pueda pues es una mujer de buen corazón son todos hombres de honor eso fue precisamente lo que indujo a Lady Augusta a darle el manuscrito a Lord Dorimond y lo que indujo a Lord Dorimond a guardárselo de que le sirve a él sólo Dios lo sabe tengo unos presagios negrísimos aunque y lo alcanzo a comprender me encuentro extrañamente ajeno a toda pasión desesperadamente tranquilo cuando recapacito sobre los estragos inconscientes y bien intencionados de este círculo de gente tan sensible inclino la cabeza en señal de sometimiento como quien acepta un cataclismo natural un cataclismo universal casi me siento indiferente en realidad me hace sentirme muy alegre jajajaja la sensación de estar a merced del destino inapelable Lady Augusta me promete que le seguirá la vista tan precioso objeto y que me lo hará llegar por correo cuando para sí se sienta lo suficientemente bien como para leerlo en público lo último que sabe es que su doncella se lo dio al criado de My Lord ni que fuera un ejemplar fascinante del presupuesto familiar la señora Wimbash que está al tanto del accidente se siente mucho menos conmovida de lo que sin duda estaría de no hallarse en estos momentos su atención acaparada por Guy Walshinkan más avanzado el día informé a mi corresponsal para quien mantenía una especie de diario de la situación de que había conocido aquella celebridad que era una linda muchachita de pelo muy corto tenía un aspecto tan juvenil e inocente que si como dijo el señor Marrow precolizaba una mayor libertad de costumbres no cabía la menor duda de que su victoria sobre los prejuicios debió conseguirla a una edad muy temprana me pasé casi todo el día rondando la habitación de Neil Paradis pero desde el piso de abajo me comunicaron que en Prestig Guy Walshinkan fue un éxito al atardecer me di cuenta no sé cómo de que la victoria lograda por esta autora sobre los prejuicios era contagiosa y cuando se disgregó la concurrencia a fin de prepararse para la velada tuve la certeza de que su postura había tenido una aceptación general me dio la sensación de que Dora Forbes en quien pensé entonces no tenía tiempo que perder antes de la cena recibió un telegrama de Lady Augusta Minch Lord Dorimon cree haber olvidado el manuscrito tren conviene indagar ¿cómo iba yo a indagar si es que debía interpretar sus palabras como una orden estaba muy preocupado y ahora también muy alarmado por Neil Paradis volvió al médico y vi con gran satisfacción que era una persona capaz y que se mostraba interesado se sentía orgulloso de que lo hubieran llamado para ser ocupada de un paciente tan distinguido pero por la noche reconoció que mi amigo estaba gravemente enfermo se trataba de una recaída un recorrecimiento de su antigua enfermedad no se podía ni pensar en moverlo antes que nada era preciso ver sobre el terreno qué cariz tomaba su situación entre tanto la mañana siguiente había que ponerlo al cuidado de una enfermera llegó la mañana siguiente y mi buen amigo se sentía más aliviado mi ánimo cobró tal alegría que casi me echó a reír cuando recibí el segundo telegrama de lidia augusta criado lord dorymon preguntó estación sin resultados conviene seguir indagando estoy seguro de que me reía al recordar que se trataba del manuscrito sublime que casi le dejé señalar con el paraguas al pobre señor morro bien tonto fui los 37 diarios influyente no lo habrán destruido sólo lo habrán publicado naturalmente no le dije nada a paradis cuando llegó la enfermera me hizo salir de la habitación de modo que me dirigía a la planta baja antes que nada debería decir que en el desayuno la nueva de que nuestro brillante amigo se encontraba bien suscitó la complacencia general la princesa comentó que sólo había que compadecerle porque se viera privado de la compañía de la señorita Collop la señora Wimbash cuyo talento para las relaciones mundanas nunca brilló más que en aquellos momentos en los que supo llevar con adusta dignidad aquel fallo en los fuegos del artificio que había desplegado me comentó que Kai Waxingang le había causado una impresión muy favorable a su alteza imperial la verdad es que creo que todo el mundo se la causaba y que como el mercado monetario o el honor nacional su alteza imperial era constitucionalmente muy sensible no obstante se respiraba en el ambiente cierta alegría un notorio bullicio que yo encontré ligeramente anómalo en una casa donde había un gran escritor críticamente enfermo me acordé de que otro gran escritor ya había tomado el relevo cuando volví a bajar esta vez que la enfermera se hizo cargo de Paradis me encontré a un extraño caballero merodeando por el recibidor paseándose de un lado a otro por delante de la puerta del salón que estaba cerrada era un personaje calvo y de terrojiza tenía un gran bigote pelirrojo y llevaba unos bombachos llamativos todas ellas características que encajaban con la idea que había hecho de Dora Forbes al cabo de un momento comprendí lo sucedido el autor de al revés acababa de tomar tierra en los soportales de Prestig pero sintió escrúpulos si no se atrevió a seguir adentrándose detecté sus escrúpulos cuando ante un gesto suyo de advertencia me detuve a escuchar oí una voz aguda que iniciaba una especie de cántico rítmico y misterioso había empezado la famosa lectura solo que quien ofrendaba el sacrificio era el autor de obsesiones el recién llegado me dijo al oído en su opinión se estaba llevando a cabo algo que él no debía interrumpir anoche llegó la señorita Kolob dijo sonriendo y la princesa siente avidez por lo inédito Dora Forbes enarcó sus pobladas cejas la señora Kolob Gaiwa Shinkan su distinguido o debo decir su poderoso rival o refunfuñó Dora Forbes añadiendo a continuación ¿cree usted que estropearé el acto si entro? yo diría que nada puede estropearlo dije ambiguamente y me reí evidentemente Dora Forbes captó el dilema irritando se retorció el bigote ¿cree usted que debo entrar? preguntó enseguida nos miramos fijamente un momento después le di expresión a un sentimiento de amargura que anidaba en mí nos miramos fijamente un momento después le di le expresé con un infernal entre tras lo cual salí al aire libre pero no tan deprisa como para no oír al abrirse la puerta del salón el decaimiento desconcertado de la retórica de la señorita Kolob seguramente se encontraría en pleno despliegue de su postura sobre la libertad de costumbres escritora extraordinariamente rápida Guy Walsingang acababa de publicar un libro en el que describe cómo agentes amables que no han sido iniciadas experimentan el dolor de ver cómo se expone el genio de una novelista a un ridículo sin ambanjes a aquellas personas les parece una nueva demostración de la desconsideración con que los hombres siempre han tratado a las mujeres es muy cierto que en la actualidad la señorita Wimbash le estará dando un gran impulso a Dora Forbes y que éste se dedica a posar para que le hagan retratos jóvenes artistas protegidos de aquella de aquella dama y no sólo posa para el óleo sino también para el alabastro lo que ocurrió en Prestige más avanzado aquel día sin duda historia contemporánea si la interrupción que sancioné caprichosamente casi constituyó un escándalo qué decir de la dispersión general del grupo que siguiendo instrucciones del médico se inició a atardecer fue un alivio oír sus instrucciones por escaso que fuera el consuelo que iba a quedarme al final decretó en interés de su paciente que no se oyera ni un ruido en la casa y por consiguiente la disolución de los congregados pese a ser un insignificante médico rural literalmente despachó a la princesa la cual se fue con la misma premura que si hubiera estallado la revolución Gaiwa Singang emigró con ella a mí se me permitió amablemente quedarme cosa que tampoco se le denegó a la señora Wimbash no le fue concedido tal privilegio a Dora Forbes de modo que la señora Wimbash mantuvo temporalmente oculta su última captura sin embargo aquello tenía tampoco que ver con la forma en que acostumbraba a tratar a sus amistades eminentes que al cabo de un par de días se le agotó la paciencia y regresó con él a la ciudad en medio de una gran publicidad el súbito empeoramiento de su desventurado huésped que sobrevino la tercera noche tras una breve mejoría fue un obstáculo que le impidió verle antes de partir circunstancia sin duda afortunada pues se sentía fundamentalmente decepcionada con él no era esta la acusación que esperaba de Paradis cuando lo invitó a Prestiz ni tampoco cuando invitó a la princesa permítaseme que me apresure añadir que ninguno de los despliegues de generosidad que han caracterizado el mecenacto del intelecto y de otros méritos ejercido por la señora Wimbash han acrecentado tanto su reputación como el hecho que le prestara a Neil Paradis la más bella de sus numerosas mansiones para que muriera en ella el escritor resacó todo el partido posible a tan singular favor le vi hundirse día a día entregándome a vagar solas por los jardines y a riates desiertos su esposa no vino a verle pero apenas reparé en ello mientras me paseaba por el lugar con el corazón rebosante de rabia otra afrenta me consumía ante el hecho de su muerte tal vez recaería sobre mí la misión de sacar a la luz de un modo sugestivo con el mayor cuidado editorial anotado el precioso legado proyectado en su manuscrito pero ¿dónde estaba aquel precioso legado? ¿no sabían de ser arrebatados autor y obra? Lady Augusta me escribió diciéndome que había hecho cuanto estaba en su mano y que el pobre Lord Torimon que se había preocupado atrozmente lo sentía muchísimo no pude hablar del asunto con la señora Wimbash pues no quería que me echara en cara que lo que yo quería era engrandecerme echando al público los despojos del señor para ti ella había expresado su disposición de correr con los gastos de toda publicidad siempre se mostraba dispuesta a hacer cosas así la última de una serie de noches horribles la noche anterior a la muerte de Neil Paradis acerqué el oído a la cabecera de su lecho eso que le leí aquella mañana ya sabe a qué me refiero aquel día hacía a Go en su jardín sí no servirá tal como está hubiera sido un libro extraordinario y es un libro extraordinario musitó Neil Paradis edítelo tal como está que sea una edición cuidada lo será prometí apasionadamente cabe pensar ahora que él se ha ido si la promesa me parece menos sagrada estoy convencido de que si se hubieran publicado aquellas páginas durante su vida hoy estaría enterrado en la abadía de Westminster he sido yo quien se ha ocupado personalmente de los anuncios pero no se ha recuperado el manuscrito es imposible y en todo caso intolerable suponer que puedan haberlo destruido por maldad quizá por el azar de una mano ciega o por causa de una ignorancia brutal haya servido para encender fuegos de cocina toda suerte de accidentes estúpidos o ignominiosos asedian mi pensamiento mucho llevaría a hablar de mi búsqueda sin desmayo del tesoro perdido por fortuna he encontrado un fiel camarada en la persona de una joven que cada día amé renovarse su indignación que cada día sugiere una idea distinta para intentar encontrarlo que todavía sostiene con fervor que el valioso objeto de nuestra búsqueda habrá de aparecer a veces creo por ella pero en el fondo ya he perdido la fe de todos modos lo único que nos queda es seguir buscando y mantener la esperanza juntos tan firme el lazo bastará para unirnos estrechamente aunque no existiera otro vínculo que ya nos une fin